Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 2536 de la serie Amar es para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Ricardo intentó abrirle los ojos a Manolita y hacerle entender que Geros no es una buena persona, pero la mujer, pensando que todo el mundo merece una segunda oportunidad, defendió al expresidiario y no escuchó las palabras del empresario. Ahora que el atraco a la farmacia ha acabado con la detención de Ciriaco, la mujer se ha presentado en casa de los Rodríguez Sanabría para disculparse con Ricardo. De momento, el marido de Nieves no ha querido contarle apenas nada a Manolita y le ha mentido. Tuve un palpito, nadie me advirtió de él, le ha asegurado. Además, Manolita ha intentado entender todo lo que está pasando en la vida de su hijo y ha lamentado no haberle hecho caso. Si lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado, ha lamentado. Rocío se ha enfadado mucho al ver que Hugo no está bien y ha recibido el alta en el hospital. Decidida a poner una reclamación, el exfutbolista ha frenado todas sus intenciones. He sido yo quien ha pedido el alta voluntaria, ha confesado. Haciéndole saber que ha cometido una locura, la farmacéutica ha intentado convencer a Hugo para que vuelva al hospital, pero ha sido en vano. El joven le ha contado el verdadero motivo por el que se ha marchado del lugar. A Hugo le querían recetar opioides. Tengo miedo, no pienso volver a engancharme a ellos. Necesito ganar esta batalla por mí y por mi madre, le ha dicho a Rocío. Además, Rocío le ha mostrado su apoyo incondicional a Hugo y le ha asegurado que no estará solo. Puede contar con ella para todo. Manolita sabe que Cristina está en el punto de mira tras dimitir y abandonar la política. Los problemas en la API le están pasando factura y teme que eso pueda afectar a Ciriaco si la abogada es quien lleva su defensa. Nieves ha convencido a su prima para que tome esta decisión, pero no por el bien de Ciriaco. La mujer quiere apartar a la abogada porque teme que reabra el caso de Ana Mar y su hija, Andrea, salga perjudicada. Lo cierto es que Manolita está aterrada y, siguiendo el consejo de Nieves, ha decidido pedirle a Quintero que se ocupe de la defensa de su hijo. El abogado, muy asombrado por esta radical decisión, ha aceptado, pero le ha asegurado que Cristina es una excelente abogada y ¿cómo le sentará esto a Cristina? Ciriaco tiene mucho miedo y no puede olvidar la amenaza de Jeros. Si habla, le hará daño a su familia. El atraco a la farmacia acabó de la peor manera posible. Ahora, Hugo está recuperándose del navajazo que le asestó el acompañante de Ciriaco y él va a tener que pagar todas las consecuencias ya que no piensa confesar la verdad. Quintero, por su parte, le ha pedido al hijo de Manolita y Marcelino que confíe en él y declare. Podrás irte esta misma noche a casa. Hazme caso, Ciriaco, le ha dicho. Pero Ciriaco, con lágrimas en los ojos, no está dispuesto a poner a sus padres en peligro y le ha asegurado que no declarará. Además, le ha pedido al abogado que le dé un mensaje a sus padres. Los he vuelto a defraudar. Diles que lo siento muchísimo. Ahora, el destino de Ciriaco vuelve a truncarse. ¿Acabará de nuevo en la cárcel?